Se ha usado el lobby político para torcer la ley. El informe que había de la CONAF regional era negativo para esta empresa y por medio del lobby político y las influencias con el gobierno, este dictamen se cambió. Y eso es lo que nosotros venimos a denunciar hoy día. Ya lo hicimos en la Comisión de Medio Ambiente y esa es la manera como están operando hoy día las industrias, las grandes industrias que quieren invertir en estos megaproyectos que además hacen una publicidad tremendamente engañosa. Ustedes han visto la publicidad que hace Hiro Aysén, que es tremendamente engañosa porque resulta que ellos lo único que hacen es fortalecer su industria y sin tomar en cuenta otras alternativas que existen plenamente hoy día en Chile. Este antecedente surge de una denuncia de los sindicatos CONAF, de los sindicatos de trabajadores y de profesionales de CONAF que hacen una denuncia justamente contra la CONAF nacional porque el estudio de impacto ambiental que presentó la empresa por el proyecto Hiro Aysén, ellos lo rechazaron en el año 2008 y lo rechazan justamente por dos razones que son muy importantes. Este proyecto va a inundar cerca de 100 hectáreas del Parque Nacional Laguna San Rafael y del Parque Nacional Bernardo Higgins. La Convención de Washington, que es un tratado internacional, es ley en Chile y para intervenir los parques nacionales no se pueden tocar con ningún fin comercial, hay que desaspectarlos por una ley de la República. Por lo tanto, el informe de la CONAF de esa época fue rechazar el estudio de impacto ambiental y señalar que desde el punto de vista de la CONAF y los parques nacionales, este proyecto era ilegal y era inviable. ¿Cuál es la denuncia que ellos hacen? Que el año 2010, la dirección ejecutiva de CONAF por presiones políticas, suponemos nosotros, por presiones económicas, sin ir a terreno, sin hacer un nuevo estudio, modifica el informe que había hecho la CONAF regional trastocando justamente los argumentos y estableciendo una aprobación que no tiene ningún sustento porque los parques se van a inundar, porque eso es ilegal y además contraviniendo lo que habían hecho los funcionarios que son los que hicieron la investigación, los que fueron a tener reino de la CONAF regional. Nosotros creemos que no se pueden seguir aprobando proyectos como se intentó aprobar Punta Choro, como se está aprobando Castilla. Ustedes saben que el proyecto de Castilla es también una vergüenza, tiene una calificación ambiental negativa de salud y sin estudio están presionando los poderes fácticos de este país y también actores políticos están presionando para que se le dé la calificación de salud como si el proyecto fuera un proyecto que no fuera contaminante. Porque al hacer un represamiento tan grande como el que se está desarrollando, va a aumentar la temperatura, dado que los cauces de río cuando escurren generan un efecto de refrigeración y va a acelerar el proceso de descongelamiento de estos grandes glaciares que son para Chile un patrimonio y para la humanidad entera. Este proyecto, decimos nosotros que no se debe hacer, pero hay que hacer pequeñas centrales de 100 megas que serían de pasada, no hay para qué hacer estas megas centrales que solo se hacen para favorecer los intereses económicos de la empresa, no del país, no de la región. Nosotros no estamos diciendo, cuidado, que no hay que hacer nada. Estamos diciendo que hagamos proyectos que sean compatibles con el medio ambiente. Que a través de nuestro abogado Marcelo Castillo hemos interpuesto una querella por falsificación de instrumento público y material porque aquí se adulteró un informe de la dirección regional de CONAF que decía que el proyecto de hidroaizan es ilegal. Un monopolio eléctrico que nos tiene pagando las tarifas más altas de América producto de la captura de precios que ha hecho históricamente por ejercer su influencia monopólica. También nosotros en marzo, con el apoyo del senador Girardi, el diputado Corsi, y otros parlamentarios, vamos a interponer también una querella por publicidad engañosa porque hoy día estamos siendo testigos como en forma brutal, inédito en el país, una empresa en forma descarada trata de vender un proyecto, un mal proyecto para Chile ejerciendo una publicidad engañosa.